Se pelearon en el 2015 y la chiquita que ahora Carlos Zambrano le dejó a Vidal. La verdad me es indiferente, nosotros jugamos contra Colo-Colo. Fue la contundente apreciación con la que Carlos Zambrano se refirió al volante chileno en señal de no darle mucha importancia a un solo jugador del cuadro cacique, sino más bien en estar enfocados en todo el equipo en general y no individualizar por más experiencia o recorrido mundial que tenga. ¿Será que todavía hay rencillas por lo que pasó hace algunos años? Bueno, esta respuesta la obtendremos cuando ambos cuadros estén en el campo de juego. Y es que Alianza Lima tendrá una durísima prueba de fuego el día de mañana cuando enfrente a Colo-Colo de Chile en condición de visita, en lo que tranquilamente pinta para ser uno de los encuentros más picantes y llamativos de la jornada continental por la historia que tienen ambas instituciones, que incluso denota hermandad y mucho sentimiento entre las hinchadas. Ahora, tampoco es que todo sea color de rosa ni que se pase en la mano, ya que hemos podido ver como Carlos Zambrano ya empezó a calentar la previa. Todo sucedió en horas de la mañana, cuando el equipo plantel blanque azul asistió al aeropuerto internacional Jorge Chávez para tomar el avión que se los lleve hacia la ciudad de Santiago y obviamente fueron perseguidos por la prensa local para tomar sus declaraciones. Fue el experimentado zaguero central y capitán del equipo quien no se guardó nada y le dejó una chiquita al histórico Arturo Vidal en señal de no tenerlo muy en cuenta que digamos, quizá, como todavía no olvidando, lo que pasó ya hace años. Queridos futboleros, ¿qué opinan al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.